Esa para ti solterito La vida de un solterito se hizo para gozar La vida de un solterito se hizo para gozar Pobre de aquel que se case, su vida es un martirio Pobre de aquel que se case, su vida es un martirio Casarme, pero pa' qué, solito vivo caché Casarme, pero pa' qué, solito vivo feliz Casarme, pero pa' qué, solito vivo caché Casarme, pero pa' qué, solito vivo feliz Alegría, mi amor Esa para ti solterito La vida de un solterito se hizo para gozar La vida de un solterito se hizo para gozar La vida de un solterito se hizo para gozar Sonido del palça Esa para ti solterito se hizo para gozar La vida de un solterito se hizo para gozar ¡Ay, ay, ay! ¡Super Panchitos! Ustedes preguntarán ¿Quiénes somos los rebeldes? Ustedes preguntarán ¿Quiénes somos los rebeldes? Extraños del pelolar Y bailando cuyas balas Extraños del pelolar Y bailando cuyas balas Huizca, huizca, te voy a dar Huizca, huizca, les daremos Huizca, huizca, te voy a dar Somos de San Francisco Huizca, huizca, te voy a dar Huizca, huizca, les daremos Huizca, huizca, te voy a dar Somos de San Francisco ¡Otra vez con San Francisco! ¡Qué bonito, qué bonito! 單oni Seguido No 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 Gracias por ver el video